como están amigos de youtube espero que estén bastante bien estamos aquí en el servidor de tu viajero vale así que ya lo mencione ayer lo mencione así que bueno vamos a usar skywars porque quiero jugar y aquí está el ex beyonce así que bueno vamos a hacer una partida opea vamos a esperar a que empiece a que empiece en diez minutos nueve ocho primero bueno por el ex beyonce que está ya y no sé quién es así que bueno ya va a empezar 5 4 hay un cofre de estoy viento sí hay un poquito de cositas bueno queremos esto depende de todo no nos vamos a equipar por aquí subimos voy a subir, 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 subir por favor así que bueno tengo un hecha para talar y para ir por cosas así que bueno tengo ocho de madera tengo un hecha para que nadie venga por mi la chica se ve chida así que bueno y si vamos por allá me pido un hecha para ir por esa chica vamos allá le damos un par de golpecitos lo tiramos adiós que muy épica ahí ya esta se ha caído el mono a veces se buga oh si tengo arco vale si encontramos arco aquí así tenemos arco épico pero es muy épico que esto no sirve para dispararle a la lección si me de a ver que le doy vale no lo voy a tratar de dar tiro la visión nocturna pero bueno no importa vamos a pasar de cómo está vamos a pasar de cómo está es mejor por Alex pionce que es no es el verdadero es el fake así que vamos a ir repitiendo a ver si voy a disparar a ver si puedo darme ahí voy a tomar esto no voy a tomar esta vamos así voy a agarrar lo que tengo voy a agarrar de aquí ya está tenemos 8 y se me acabo el super salto que voy a hacer un lock de drop vale vean los pasos vamos a parar alex bionce a ver si alex bionce a ver si alex bionce pasquen es un chifte que esto que esto que esto que esto que esto es un chifte no lo maté gané bueno ganaba la partida así que voy a escapar de la bestia donde está donde está donde está escapar de la bestia acá está escapar de la bestia vamos allá vamos a meter a esto entra como un corredor bueno estamos entrando frente de kai alguien entra también el yablo 399 what the fuck quien se pone esto de aquí bueno eres un corredor así que haz honor a tu en acción ahora ay dios mio mira nos podemos colgar aquí como la piñata dale que bueno vamos a pegar por favor ya ya quiero subir llegó que está que está unido a la partida así que ya va a empezar la partida y si salgo a ver si salgo a ver si puedo otra vez creo que puedo poner quítate porfa mira wuj quítate así que bueno ya está un minuto le ve no me이가 prensa sin duda a la partida ¿por qué? ¿Por qué? ¿Habits? ¡Habits! ¡Oh! El youtuber ¡Habits! ¡Vamos! ¿Cuánto jugador es? ¡Vamos a esperar! Ya se me lo montó No hay 1, 2, 3, 4, 5 ¡Quítate azul! ¿Cómo están? No sé qué ¡Vamos! Bueno, aquí voy a dejar el video Porque no comienza la partida Espero que te haya gustado el video Si no es que si te gustó, dale a like Bueno, ya me empecé la partidita Así que bueno Vamos a jugarla Todavía no lo voy a esperar Llegando la partida Ya me despido Ya, ¿vale? Por lo mientras no Porque ya entró la bestia Y ya va a empezar Vale, vamos a esperar Una postida Una postida Vale, vamos a esperar Una postida Una postida Una postida reiniciarse, pero bueno hasta aquí el video que hasta aquí y nos vemos en la próxima, chao, dale like si te ha gustado y no olvides comentar chao